En el caso de los pacientes con cáncer de pulmón, se ha demostrado que el deporte, que la actividad física leve, moderada, de acuerdo a cada paciente, puede ayudar a mejorar, por ejemplo, la función respiratoria, la capacidad pulmonar, y eso ayuda a recuperarse antes de los efectos de los tratamientos oncológicos o permite optimizar mejor al paciente de cara a las cirugías. Se le recomienda cualquier actividad física de acuerdo a su situación basal, funcional. Una actividad física leve, moderada, aeróbica, pues le puede ir bien, por ejemplo, caminar, aquellos pacientes más jóvenes, más deportistas, pues correr, pero cualquier actividad física, nadar, yoga, siempre puede ser beneficioso. En nuestra experiencia que tenemos aquí en nuestro comité, la rehabilitación física y la actividad física previa a la cirugía, hemos visto que aumenta la función respiratoria, mejora la capacidad funcional, mejora el volumen respiratorio y eso ayuda a preparar al paciente a encarar mejor una cirugía, a recuperarse mejor, a cortar la estancia en el hospital, a mejorarse después de los efectos de la quimio o de la radioterapia. Para pacientes de cáncer de pulmón el deporte tiene múltiples beneficios, tanto a nivel físico como mental. A nivel físico aumenta la resistencia, aumenta la salud cardiovascular y a nivel mental se liberan endorfinas, con lo cual disminuye la depresión, la ansiedad, el estrés. Yo recomiendo un deporte acorde con su preparación física, con sus gustos y siempre sin excesos. Existen muchos beneficios cuantificables del deporte aplicado a pacientes con cáncer de pulmón, medibles como la función pulmonar respiratoria, hay valores como el BEMS, que es el volumen respiratorio máximo y el consumo máximo de oxígeno a nivel celular, que mejoran tras la aplicación de ejercicio o tras el inicio de actividades físicas repetidas en pacientes con cáncer de pulmón. Y que pueden hacer la diferencia entre que un paciente pueda recibir el mejor tratamiento o el tratamiento más idóneo y más adecuado y más completo o que tengamos que adaptarlo a una capacidad pulmonar que no es suficiente para poder realizar el tratamiento. Pero a nivel cardiovascular también existen mejoras, nuestra tolerancia a la actividad mejora muchísimo. Y por qué no, el ejercicio físico también mejora y ayuda a trabajar la fatiga relacionada con el cáncer. Los beneficios del deporte para pacientes tratados con cáncer de pulmón son muy importantes, sobre todo a nivel emocional. Les vas a dar mucha energía, se van a ver capaces de conseguir todo lo que ellos se propongan. A nivel del cuerpo sistémico, el paciente que se queda aquí en casa agarrotado no va a conseguir ninguna mejoría. Hay que salir a la calle, hay que hacer deporte, hay que caminar. Todo este movimiento nos va a ayudar a mejorar, a ganar fuerza muscular, a estar mucho más alegres y más felices y llevar mejor la transición de la enfermedad. Ayuda muchísimo a conllevar los efectos secundarios. Muchos efectos secundarios de la quimio nos afectan a nivel muscular. Cuanto más nos movamos y más deporte hagamos, toda esta musculatura la vamos a fortalecer. A nivel de la capacidad pulmonar, siendo un cáncer de pulmón que nos está dañando y nos está haciendo que no tengamos tanta capacidad de respirar, obviamente nos va a ayudar. Más deporte va a hacer que respiremos muchísimo mejor, tengamos menos tos, menos secreciones, todo va a ayudar. La práctica del deporte en pacientes con cáncer de pulmón es ideal, es muy buena, tanto físicamente, mejora la función pulmonar, cardiovascular, como también mentalmente. Mejora mucho la ansiedad y el estrés que puede venir asociado a esta enfermedad. Yo creo que cualquier tipo de deporte que a él le haga sentir bien y que sea con beneficios cardiovasculares, como ir a caminar o la natación o incluso bailar, que a veces anima más, pues todo esto seguro que va muy bien y yo lo recomiendo.